La emergencia sanitaria del coronavirus ha movilizado recursos del sector público para hacer frente al alarmante coste social de la crisis, pero también ha propiciado un repunte de iniciativas solidarias de particulares y empresas. Es el caso del Grupo Familiar La Chiquita, con varios restaurantes en el estado de Maryland de sabores latinos y raíces salvadoreñas, que ha desplegado en su emblemático Cazadora, en el barrio latino de Langley Park, una cocina comunitaria para apoyar a las familias de la zona. El restaurante, con el apoyo de otros negocios locales, entrega canastas básicas de alimentos a responsables legales de uno o más niños, el único requisito que debe cumplirse para inscribirse en la iniciativa, que comenzó a rodar la semana pasada y que sus promotores vislumbran repetir cada dos semanas. Este viernes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos desveló que el índice de desempleo en el país saltó al 4,4% en marzo, respecto al 3,5% de febrero, una señal de la gravedad del impacto económico de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia y registra ya más de 250,000 infectados de coronavirus y 6,000 fallecidos, y se prevé que mantenga la tendencia al alza por un tiempo. Este fue un informe para la prensagrafica.com.